Sabas SRL es una empresa láctea, es una empresa pyme familiar que actualmente está procesando 58.000 litros de leche por día proveniente de la cuenca láctea de Ucacha y somos especialistas en una planta monoproducto de queso azul. La obtención del sello CAME es un logro muy importante ya que la empresa logró alinearse con el paradigma del triple impacto beneficiando económicamente a una región siendo sustentables en el medio ambiente y siendo responsables con la sociedad y nos permite posicionarlo con respecto a otras empresas y sobre todo a las empresas de la competencia donde estamos dándole un valor agregado y estamos obteniendo una diferenciación. Forma parte de una entidad gremial empresarial como CAME en este caso facilita mucho y es muy importante ya que ponen a disposición todo su personal técnico y su profesional de campo para facilitar la certificación o el logro de algún objetivo.